En lo que va del año son cerca de 10 los negocios atacados por esta mujer bajo el mismo modus operandi, siempre desnuda, con una piedra en la mano para amenazar a trabajadores y clientes e irse con el dinero. El último episodio ocurrió el pasado lunes en una farmacia ubicada en la cuadra 6 de la avenida Brasil. La mujer ingresa desnuda y se lleva 80 soles luego de aterrar a todos al interior del local. Por suerte fue detenida por los serenos de Breña antes de que atente contra la integridad de los demás y la suya. Pero, ¿quién es esta mujer que desde el 2009 viene amenazando de la misma manera a cientos de personas para obtener dinero fácil? Llegamos hasta su vivienda, ubicada en el alejado distrito de Mi Perú. Su madre, una mujer de avanzada edad, nos recibió y reveló el padecimiento de su hija, el mismo que ha arrastrado a toda esta humilde familia. ¿Ella qué tipo de problema padece? Así como el retardo. ¿Retardo? Sí, porque, ¿sabes? Bueno, le digo al doctor del hospital Arco Herrera, el doctor Jacinto, que tenía como lagunas. Lagunas mentales. Ajá. Visiblemente triste, esta señora nos revela que los problemas con su hija empezaron hace ya 15 años. Sí recibí tratamiento. Como le voy a decir, ella lo rechazó. Yo tenía 15 años, estaba como 5 años en la vida. Ahí le llevaron a la Arco Herrera su tratamiento. Hasta que un día ella se amargó, no quiso tomar la medicina, me botó la ampolla. Asegura que desde entonces no sabe con certeza el paradero de su hija. Algunas veces llega a casa, otras no. Producto de deambular sin rumbo fijo y estar expuesta a los peligros de la calle, esta mujer, cuarta de 5 hermanos, fue violentada sexualmente hace más de 2 años y medio. ¿Ella tiene un hijo? Sí, años 8 meses. Yo lo quería como su mamá y su papá también. Sí, cuando nació lo rechazó. Nosotros dos somos firmados como padre de la bebé. Sus problemas en ambas piernas, que le impiden caminar con normalidad, le han quitado fuerzas para seguir luchando. Una institución para que me ayude. Me falta un día que lo pueda matar. La venganza de la gente es grande de buscarme. Pese a las dificultades, no pierde la esperanza de ver algún día a su hija estable, para volver a disfrutar de los momentos felices que algún día compartieron. Que cambie, que sea diferente. Pero que no me cambia, le digo hija, cambia. Para el abogado Roberto Miranda, debido a que esta mujer presenta problemas mentales, tiene la calidad de inimputable. Alguien tiene que responder por esto. Alguien tiene que tenerlo bajo su custodia. No es el familiar del más cercano al más remoto, porque carece de un familiar, entonces tendrá que ser el Estado a través de un albergue. La situación debe ser conocida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hemos tomado contacto directo con los representantes ante los medios de los Ministerios de la Mujer y de Salud. Esperemos que se tomen las acciones inmediatas. En 2019, el Ministerio de Salud atendió más de 1.200.000 cuadros de salud mental en nuestro país.